Mira qué bonita está la luna y es por ti Porque ayer que vine y tú no estabas, no la vi No la vi Mira qué bonita está la noche y es por ti Porque ayer que vine y tú no estabas, no era así Es por ti Es por ti Amor mío Ahora es que me entero que hay amor Y eso es maravilloso para mí Saber que no estoy solo, que mío es nada y todo Que debo porque puedo si es que quiero ser feliz Y ahora es que me entero que hay un sol Que soy capaz de dar amor y recibir Que todo el mundo es bueno, que no hay gloria ni infierno Y que soy realmente libre si creo en mí Que bello es vivir Pero que bello es vivir por ti Ahora es que me entero que hay amor Y eso es maravilloso para mí Saber que no estoy solo, que mío es nada y todo Que debo porque puedo, que debo porque puedo Si es que quiero ser feliz Y ahora es que me entero que hay un sol Que soy capaz de dar amor Que soy capaz de dar amor y recibir Que todo el mundo es bueno, que no hay gloria ni infierno Y que soy realmente libre si creo en mí Que bello es vivir Que bello es vivir Pero que bello es vivir por ti Mira como gano el tiempo ahora Y es por ti Porque ayer que vine y tú no estabas Lo perdí Lo perdí